El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas, qué gusto que nos acompañe de nuevo en una emisión más de su programa Café con Pan. Bienvenidos y empezamos ya. Muy buenas, bendita nación salvadoreña. En esta oportunidad tenemos el agrado de platicar con un concejal propietario de la Alcaldía Municipal de Soyapango, el licenciado Cayetano Cruz, a quien le vamos a dar la bienvenida. Y pues pasarle la palabra para que mande un saludo al pueblo salvadoreño y especialmente a los soyapanecos y a los otros tres municipios que hoy ya son parte del gran San Salvador Esteba. Este, San Salvador Este. Por favor, don Cayetano. Bueno, muchas gracias por el espacio. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que nos ven, especialmente a los de hoy San Salvador Este, que comprende Tonaca, San Martín y Los Pango y por supuesto Soyapango. Gracias por el espacio y estar compartiendo acá las preguntas y comentarios, que yo sé que mucha teleaudiencia está pendiente de este programa. Preguntándole, don Cayetano, ¿qué está pasando en Soyapango? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí se ha visto en las redes y en otros medios que han habido una serie de despidos. ¿Podría hablar con usted de eso? ¿Desde cuándo vienen despidiendo? ¿Cuántos son los despedidos? Pues parece que no parece el presidente de la República, el señor presidente, dio su palabra en su discurso que nadie iba a ser despedido en esta reunificación de municipios. Por favor, opinenos al respecto, don Cayetano. Sí, bueno, yo en primer lugar quisiera solidarizarme con todas las personas despedidas de la alcaldía de Soyapango, al igual que conozco que hay en otras alcaldías, pero para conocimiento la de Soyapango, a donde soy concejal propietario, y lamentablemente he tenido que ver el sufrir de muchas personas que han sido separadas de sus cargos por cuestiones puramente electoreras de cara a las elecciones del 2024, a donde han dejado sin empleo a muchas personas que no tienen incluso vínculos partidarios, si fuera el caso. Son madres solteras, conozco a muchas mujeres que son aguerridas, luchadoras, porque son, por ejemplo, de unidades como Aseo, andan recolectando la basura, conozco mujeres que son de espacios públicos, incluso algunas se suben a los árboles a talar, conozco de Tragantería, etc. Hay mucha gente que le da un gran aporte a Soyapango de experiencia, gente que ya viene trabajando que unos 10, 15 años y se han mantenido. Esta gente ha visto pasar alcaldes, consejos, administraciones de diferentes partidos y no habían sido tocadas por el simple razón de que desempeñan bien su trabajo. Ahora, lamentablemente, han despedido, casi llevamos alrededor de más de 600 personas despedidas a la fecha, desde mayo, 1 de mayo del 2021 a la fecha. Lo lamentable de todo es que hay un discurso, a donde se suponía que iba a haber un informe presidencial el 1 de junio por parte del presidente y dentro de todo esto, cuando él habla del tema de la reducción de municipios, dice que no van a haber despidos y fue categórico y dice no van a haber despidos. Lamentablemente, lo que vemos es todo lo contrario, porque sí habían venido habiendo despidos por gotitas, pero después de ese anuncio ya no es gotita, se abrió la válvula y hay despidos en chorro. Estamos hablando de que se toma un acuerdo, el cual yo lo publico, a donde dice que se van a despedir alrededor, se van a suprimir 193 plazas. Yo creo que es más, no creo que sean 193, creo que se va a ampliar. Y si la idea fuera, si alguien me dijera, ah, es que hay que ahorrarse, está bien, podríamos considerar un ahorro, pero debería de haber un estudio de qué personas entonces es la que no necesita la alcaldía de Ciudad Pango, desde el punto de vista de que cuando llegue esta administración, que es la responsable, porque meten alrededor de 800 personas de una sola vez. Entonces, meter 800 plazas a una alcaldía que ya viene con dificultad financiera es quebrarla. ¿Nersi Montano metió estas 800 plazas? Nersi Montano y los concejales actuales de Nuevas Ideas, porque ahí hubo una repartición de plazas, ¿verdad? ¿Cuántas plazas te doy a vos? ¿Cuántas te doy a ti? ¿Usted no fue parte de esa repartición? No, gracias a Dios, nunca he estado, digamos, sentado a la base de solicitar algún beneficio personal o partidario, sino que más bien en el sentido de que se hagan las cosas que se prometieron en campaña y que deben de ser beneficio para el pueblo, pero meter 800 plazas, a donde hoy por hoy, yo le puedo asegurar que hoy por hoy hay nepotismo, porque se habla del nepotismo de todos los partidos, pero actualmente los que estaban denunciando anteriormente de que el de nepotismo y todo eso, hoy por hoy hay nepotismo en la alcaldía de Ciudad Pango, hoy lo están haciendo, entonces la gente, eso nunca lo va a ver bien, y despiden a gente que da un buen servicio, que tiene experiencia, pero dejan a los familiares, dejan a las amantes, entonces, ¿dónde queda el discurso del no al nepotismo? Creo que había unas declaraciones que se han hecho bastante virales, porque las vimos en redes sociales este día, donde creo que ustedes, si no me equivoco, si no, corríjame, pero usted dice que anteriormente había un presupuesto, o creo que es el anterior alcalde, ¿verdad?, de Arena. Señor Juan Pablo. Juan Pablo, creo que él sí es el que dio esas declaraciones, dice que el presupuesto antes, cuando él estaba, era de 400 mil dólares y ahora, pues, es prácticamente un millón de dólares el presupuesto. ¿Qué tan cierto es esto? Y aparte de eso, ¿cómo puede una alcaldía soportar tanto gasto? Sí, la planilla, la planilla, es que la planilla de, digamos que de empleados, podríamos decir que andaba alrededor de 1.400 empleados, eso es lo que tenía la alcaldía de Soya Pango, antes del 1 de mayo del 2021. Posteriormente a esto, y entra esta nueva administración de, bueno, de nuevas ideas, a la cabeza de Nersi Montano, es que se incrementa la planilla estriputosamente, que llegamos casi más de 800 de un solo. La planilla pasa de ser de 400 mil, casi 500 mil dólares, se va más, casi que al millón 200 mil, o sea, imagínense, se quedó corto todavía. O sea, entonces se eleva la planilla, no solo por el hecho de que ingresan más personas, sino que por el hecho también de que los salarios con los que entran estas personas son salarios sumamente arriba. Desde ahí comienza un descontento de la población laboral, porque dicen, bueno, yo tengo 7, 8 años, 10 años de estar laborando, mi salario es de 450, y el que viene entrando, que no conoce el trabajo, que no sabe que hay que estarle enseñando de cómo hacerlo, este viene ganando 700 dólares. Entonces, dice la gente, ¿cómo es posible? De que yo ya me gané mi derecho, porque trabajo bien, porque sé cómo hacer más eficiente mi trabajo, pero el que viene entrando, porque es activista de un partido, el partido que está gobernando, viene ganando 700 dólares. A esto súmele ustedes de que también habían alrededor de 15 asesores para el despacho municipal, algo que nunca había sucedido, 15 asesores, que entre ellos había unos que ganaban más de 2.500, 2.700, cuando ni eso era lo que gana un concejal, que es la máxima autoridad, por ejemplo. Ahí hay gente que gana más que lo que gana, por ejemplo, un concejal, que somos la máxima autoridad, que somos los reparados por la Corte de Cuenta al hacer algo más. Por ejemplo, ahí está el secretario municipal, el jefe político de Nuevas Ideas de Soyapango, está contratado en la alcaldía de Soyapango con un salario bastante oneroso. Entonces, ¿a dónde queda aquello de las denuncias, verdad? De que no van a ser plazas partidarias. ¿De cuánto es el salario? Pues la población se va a preguntar, ¿no? Cuando dice usted bastante oneroso, puede ser 1.500. No, anda arriba de 2.500 dólares. Entonces, ya es un salario que la gente dice, bueno, ¿y por qué le pagan? Yo, dicen que él es jefe de informática, pero hoy por hoy yo no lo veo como jefe de informática. Lo veo más en otras funciones políticas que más de cara a un puesto. En áreas de ser transparentes, ¿hay pruebas de esto? Porque hay pruebas porque la planilla se ha levantado, se ha inflado, ¿verdad? Pero hay pruebas de todo esto. Sí, la gente incluso puede solicitarlo, aunque hoy es difícil porque hay una unidad que se llama de acceso a la información pública, a donde usted puede solicitar cuáles son los cargos e incluso el salario que tienen los servidores públicos. Para mí no debería ser por qué esconder, ¿verdad? Cuánto gana un servidor público. Igual, ¿verdad? Están las actas de consejo, están los acuerdos de consejo, que si bien es cierto, muchas veces no los pasaban porque la gente no puede estar creyendo de que estamos en una dinámica como antes, a donde había discusiones serias dentro de un consejo, como lo manda la ley, que dice que debe ser deliberativo, debe de haber debate, debe de haber discusión, porque ahí está concentrada, digamos, la diversidad de pensamiento ideológico, político, intelectual y eso enriquece tomar una decisión que es tan importante para un municipio. Hoy por hoy no hay debate, hoy por hoy no hay discusión, simplemente están los puntos muy limitados y ellos dicen, bueno, ¿va a votar o no va a votar? Y si uno dice, no, yo no voto por esto y uno quiere entrar al debate, ¿por qué no va a votar? Dicen, no, 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 ya no vota y punto. Entonces, ¿a dónde queda el hecho de tener aquel debate sano, propositivo, que pueda ayudar en un determinado momento a tomar una buena decisión? Eso hoy por hoy no lo tenemos. Fíjese que es bien interesante que estamos a más o menos siete meses de las elecciones, ¿verdad? Y mi pregunta en concreto es, ¿está Sollapango, municipio, en caos? ¿En perdón? En caos. Sí, sí. Sollapango ha sido, digamos, uno de los municipios que ha estado en el ojo del huracán, como dice la población, y muchos han visto a través de las noticias, de programas como este, ¿verdad? A donde se ha reflejado una crisis institucional, una crisis institucional a donde hemos visto a los trabajadores en las calles, a donde hemos visto trabajadores que los han detenido, porque hubieron detenidos este año, por el simple hecho de pedir su salario. Hubo tres personas que las detuvieron por manifestarse y decir que querían que les pagaran su salario. Hay rumores dentro de la alcaldía que hubo una orden que se le dio en coordinación con el que está actualmente el alcalde en funciones y el Partido Nuevas Ideas, para que detuvieran a la gente, incluso les aplicaron el régimen de sección, cosa que no tenía nada que ver. Pero, en cuanto al caos, fíjense, los trabajadores comenzaron a perder prestaciones como uniformes, equipos de trabajo, luego fueron perdiendo sus bonos, luego les fue retrasando sus salarios, muchos han caído en horas, tienen multas, y ahora ya no solo es cuestión de salario, ahora es cuestión de que están perdiendo el empleo. Está bien, eso digamos que es la parte interna de la alcaldía, es nuestra fuerza, es la fuerza de una alcaldía, es mi equipo de trabajo, como uno podría decir, el que me va a ayudar a dar un buen servicio a la población. Pero ahora, ¿qué pasa al otro lado? La población, como lo está viendo, la población hoy por hoy, resiente de que todas aquellas obras que se le fueron a ofrecer, a donde se fueron a tomar fotos, dicen aquí vamos a hacer un nuevo mercado, aquí vamos a hacer una plaza, aquí le vamos a hacer esta, le vamos a ayudar con esta cárcava, vamos a abrir esta calle, todo eso, si lo vamos a buscar hoy por hoy en Sollapango, no está, no hay obras. Y la gente dice, ¿y el dinero? Vamos a hacer un corte, un breve corte, amigo televidente, ya regresamos con su programa Café con Pan en Canal 67, que se transmite en Cable Claro, Canal 67, Cable Tigo, Canal 67 y Enseñale a Vida. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Café con Pan en Canal 67 de Televisión Señal Abierta y Cable Tigo, Canal 67, Cable Claro, Canal 67. Continuamos conversando con Cayetano Cruz, concejal propietario de la Alcaldía de Sollapango. Estaba hablando usted de obras, ¿verdad? Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué obras ha llevado Ladón a Sollapango que le constate a usted y a la población sollapaneca? Bueno, hoy por hoy, digamos que ver a Ladón es bien mínimo de lo que va del 1 de mayo a la fecha, del 1 de mayo del 2021 a la fecha que ya cae para terminar el periodo, ha sido bien reducido. Prácticamente quizás yo los he podido ver en alguna reparación de algunas calles, pero Ladón le queda debiendo al municipio de Sollapango, porque se supone de que Ladón va a hacer el trabajo del dinero que se le quitó a las alcaldías producto del FODES. Entonces, para Sollapango el FODES representa casi 5 millones y ir a hacer un par de calles que no pasan de 100 mil dólares y entonces los demás dineros que reflejaba el FODES a Sollapango, como repito, que andaba alrededor quizás de unos 5 millones, ¿a dónde le queda? O sea, ¿a ese dinero le queda? ¿Algún perfil, alguna carpeta que tendrá la DOE por parte del Consejo Municipal de Sollapango y el alcalde que no sé ni, mucha gente no lo conoce, al actual alcalde, conocían a la novia de Sollapango, a Nancy Montano, la doctora, pero este señor, bueno, no se sabe ni cómo se llama. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá alguna carpeta, algún perfil de alguna mega obra el municipio de Sollapango que a usted le conste? No, hoy por hoy no, porque tiene que pasar la carpeta, como usted lo dice, tiene que pasar al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal lo apruebe, ya que la autonomía, la DOE no puede pasar por la autonomía municipal. Pero, bueno, alegres estuviéramos si estuvieran pasando una carpeta diciendo que van a hacer un nuevo mercado, que dijeran que van a arreglar más calles, que dijeran que van a ver la cárcava de Prusia, que por cierto la calle está cerrada y nadie la toca. Entonces, si eso fuera, yo estuviera alegre. Yo le doy a, por lo menos, o la primera, segunda, tercera piedra. O la maqueta. O la maqueta, por lo menos, que le dieron. Si dicen el anuncio, quiere decir que ya lo están considerando. Sí, por lo menos ya sería, digamos, un compromiso público con la población, ¿verdad? Pero esto tiene que ver porque fíjese que cuando fuimos allá en las campañas electorales para el 2021, en aquel entonces, cuando uno revisa qué propuestas hubieron, prácticamente de nuevas ideas, propuestas no existieron. Yo quiero decirle que ellos hoy por hoy agarraron las propuestas de mi plataforma. Incluso entre mi plataforma estaba el hecho de que nosotros debemos de modernizar los mercados de Soyapango. O sea, usted iba de candidato la vez pasada. Yo iba de candidato en la elección pasada. Y la gente puede, hoy la gente lo reconoce. Me dice, no, me dice, es que nosotros entendemos que el único que presentó una plataforma, que yo presenté dos, una para los empleados y una para la población. Porque cómo quiero yo que los empleados también se muestren eficientes y la calidad de empleado que vamos a tener de cara a la población. Entonces, presenté también una a los empleados porque es importante que los empleados no estuvieran en incertidumbre, lamentablemente hoy lo están. Y la otra que era para la población. Dentro de eso, yo hablaba también incluso del tráfico y hablábamos de los mercados. Hoy por hoy, los mercados han sido abandonados en Soyapango, una ciudad tan grande. Ya están mercados que tienen casi 20, 25 años sin tocarlos. Y entonces hablábamos de eso también. Y digo porque si Ladón hubiera dicho, miren, vamos a hacer un mercado exitoso con una infraestructura que llene las condiciones de un mercado que sea digno para la población de Soyapango, dado de que es uno de los municipios que le produce... ¿Usted hubiera votado por eso? Yo hubiera votado por eso, por supuesto que hubiera votado. Pero hoy por hoy, como digo, no hay nada que nos hayan presentado en el Consejo que digamos que va a ser una obra significativa para Soyapango. Igual creo que están Ilopango, Tonaca, San Martín, porque uno viaja en todo ese sector. Yo conozco Tonaca, por ejemplo, y hoy por hoy Tonaca lo que está abandonado. Si es que lo que se ha ido a hacer prácticamente por estas administraciones es únicamente ir a pintar de celeste las fachadas de las alcaldías, ponerles uniformes celestes a la gente, pintar los camiones de celeste y andar regalando calendarios. Eso básicamente ha sido, digamos, las obras más emblemáticas de estos gobiernos hoy por hoy. Licenciado Cayetano Cruz, usted actualmente es concejal de la alcaldía de Soyapango, ¿verdad? Correcto. Por el partido FMLN. Sí. ¿Qué perspectivas tiene el FMLN de cara a las elecciones en Soyapango? Sí. Hoy la... Bueno, lo que pasa es que hay un punto muy importante porque hoy la población puede hacer comparaciones. Y yo sé que al FMLN nos han tirado una campaña millonaria de desprestigio. Y yo no puedo decir, mire, toda la gente en el FMLN es buena, toda, toda. No puedo decir eso. Ni tampoco puedo decirle de que toda la gente es mala. Hay en el FMLN, yo considero que habemos gente que queremos hacer muy bien las cosas. Incluso habemos una nueva generación que queremos sacar adelante nuestra preparación, incluso que hemos tenido, precisamente para poder ser las personas idóneas para conducir el municipio, incluso la asamblea y el país, por supuesto. Pero hoy la gente puede comparar y decir cómo fueron las administraciones del FMLN, de ARENA y hoy de Nuevas Ideas. Entonces, hoy la gente puede hacer esa comparación. Y más allá de lo que yo le puedo decir como miembro del FMLN, concejal del FMLN, lo que está es una realidad. Y la gente debe de ver su realidad. Los trabajadores hoy están viendo su realidad y los trabajadores hoy se lamentan. Me dicen, no, y cuando el FMLN estuvo, nunca nos atrasaron el pago, si nos pagaban 18, 20. No había incertidumbre. No había, mucho menos había incertidumbre de que les íbamos a decir, ah, no, verdad, todos vamos a despedir a 800 personas. Jamás dijimos eso, al contrario, verdad. O decirles, miren, les vamos a quitar su bono. Tampoco. Y crisis siempre ha habido. O sea, no es una cuestión de que, oye... ¿Pero cómo lo están pagando a Hortita? No, oye, no, los quitaron, los quitaron. Hicieron el acuerdo, se los quitaron a través de un acuerdo. Lo cual consideramos que es ilegal porque eso ya está en un manual retributivo, está en el presupuesto del 2022 y estaba autorizado por el Consejo en el 2022. Eso de quitarlo solo de un acuerdo hoy por hoy es ilegal. Bueno, pero eso tendrá otra discusión jurídica, que creo que ya está metido el pleito ahí jurídico. Pero sí decirle de que la gente hoy ve al FMLN y hay gente que me dice, mire, me dice, yo, en realidad hay gente que es muy honesta. Y me dice, fíjense que yo no voté por usted, nosotros votamos por la campaña de la N, me dice, no conocíamos a la señora, solo le decían la novia, soy a pango. Y me dice, pero mire cómo nos han salido, me dice, hoy nos cobran más impuestos, nuestras tasas municipales se ven más altas, no hay obras, hay incertidumbre laboral. Entonces la gente me dice, no, de veras que nos arrepentimos porque tuvimos mala elección. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? No es el partido tanto así, sino que también la gente hoy tiene que ver quién es la persona que va y conocer cómo va a trabajar esta persona. Con más criterio. Con más criterio. Aquí hay una situación, la situación financiera y laboral de la alcaldía no está muy bien, según sus palabras que usted está manifestando. Y las implicaciones de la reducción de los municipios, a esto me quiero referir. Hoy va a ser San Salvador Este, donde va a estar Sollapango, va a estar Islopango, va a estar San Martín y Tona Catepeque. Y la alcaldía puede estar en cualquiera de los cuatro, el alcalde puede estar operando en cualquiera de los cuatro municipios. ¿Tengo entendido? Sí, correcto. Porque no hay una ley que diga el alcalde y la alcaldía va a estar en Sollapango. Pueden ponerla en Tona Catepeque, ¿verdad? Sí, sí. O pueden hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿van a ser las mismas tasas y los mismos impuestos que va a pagar Tona Catepeque que Sollapango, que San Martín y que Islopango? Va a ser lo mismo, porque va a ser una sola alcaldía, tengo entendido. Correcto. Nosotros van a ser distritos, así como están funcionando los distritos de San Salvador. Entonces, ¿va a haber diferenciado la aplicación de las tasas y los impuestos de los empresarios y de todo el que paga impuestos y tasas ahí a la alcaldía o va a ser uno solo? Por favor. Sí, es que eso es una de las implicaciones que la población debe de valorar. Porque, tal como se dice, las alcaldías gozan de autonomía municipal, administrativa y financiera. Y dentro del código, todo lo que es la legislatura en materia municipal no establece de que hoy por hoy usted puede, por ejemplo, nosotros dijéramos en Sollapango, al lado de Sierra Morena vamos a cobrar, en esta ordenanza le vamos a cobrar de esta manera. Al lado de Las Margaritas, que es el lado norte, le vamos a cobrar de esta otra manera. No puede ser así. Es una ordenanza generalizada para el municipio, que todos los que comprenden el municipio van a estar sometidos a un tipo de ordenanza. Por ejemplo, Sollapango creó en esta administración una contribución especial de licencia de funcionamiento, incluso a las pupuserías, tiendas, carguas, todas las empresas chiquitas que la gente de las tortillas gana. Entonces, lo mínimo son 150 dólares por licencia de funcionamiento. Entonces, la pregunta es, ¿la tiene Sollapango? Y si no la tiene Tonaca, ¿se le va a aplicar a Tonaca esa licencia de funcionamiento? Lo más seguro es que sí. Entonces, aquí hemos visto mentiras porque el partido oficial miente y hoy por hoy les va a decir que no, que van a ser diferenciados, que no les vamos a cobrar esto, pero si ellos llegan a ganar una vez en el puesto, van a homologar las ordenanzas a donde están. ¿Y no para abajo y no para arriba? No, por supuesto que va a ser para arriba. Sí, por ejemplo, el impuesto que tiene, por ejemplo, San Martín, si San Martín tiene un impuesto especial, se lo van a crear a Sollapango. Si Sollapango tiene el impuesto especial, como decía yo, la contribución por licencia de funcionamiento, se la van a ir a poner a Tonaca, San Martín e Ilopango, porque es mentira, y el que lo diga para mí es mentira, porque soy abogado y conozco la ley, que le diga que no va, esa solo va a quedar en Sollapango, a los de Tonaca no se la van a poner, pero es que se está hablando del mismo municipio. Si está hablando usted del mismo municipio que va en San Salvador Este y que comprenden cuatro municipios, va a ser parejo. Licenciado, está interesante la plática, lastimosamente en televisión, en los medios, pues es el tiempo nuestro peor enemigo. Por favor no nos cambie, vamos a una pausa y ya regresamos en su programa. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Muy buenas, seguimos adelante con su programa Café con Pan, no sin antes recordarle que usted está en sintonía de Canal 67, este ve en Canal 67, señal abierta, y en las compañías de cable, como digo, en Canal 67, y claro también usted nos sintoniza en Canal 67 a nivel nacional, que es lo bueno. Así es que, bienvenido de nuevo, seguimos con Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros, estimado televidente, seguimos conversando con Cayetano Cruz, y para finalizar el tema de los despedidos y de las tasas e impuestos, ahí en Facebook Live yo lo vi a usted que lo estaba esperando tres, casi cuatro horas, para entrar a la reunión del Consejo, y no se dio, al fin se retiraron los concejales que no son de nuevas ideas, sino que de los otros partidos. Háblenos un poco de eso, ¿qué estaba pasando en esa reunión del Consejo de esa noche? Que parece que fue antenoche, creo, no sé, ¿verdad? Pero háblenos de eso, ¿qué pasa? A su criterio, ¿qué cree que está pasando? Sí, esa fue la reunión del viernes recién pasado. Había convocatoria de Consejo a las seis de la tarde. Normalmente a veces nos hacen esperar una hora, hora y media, que podría andar así. Pero esta sesión que estaba programada a las seis de la tarde, de repente vimos que se comenzó a prolongar. Y uno comienza a ver movimientos, movimientos aquí, movimientos allá, y uno dice, aquí algo está pasando. Luego pasa un concejal del oficialismo, de nuevas ideas, y le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Va a haber sesión de Consejo o no va a haber, verdad? ¿Por qué? Ya van más de dos horas y no se ve nada claro. Y me dijeron, no, es que no tenemos la orden de Capres todavía, mes. Y yo, ah, bueno, es que ustedes esperan la orden de Capres. ¿Orden de Capres? ¿A qué se refería con orden de Capres? Lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, mencionaba que coincide mucho con el sentir de la población, que dice, bueno, ¿y quién es el alcalde actualmente en Soya Panguas? Y la gente dice, no, si es que no sabemos quién es. Y no es porque efectivamente no sale, nadie lo conoce. Usted puede ir a pedir audiencia y no se la van a dar. Porque actualmente el alcalde es una figura decorativa. Porque quien está dando las instrucciones, quien está poniendo la agenda, es la gente que dice que viene de casa presidencial. Y mientras esta gente no dé el aval para que se desarrollen los puntos de agenda del Consejo, no se van a desarrollar. Rompiendo totalmente con la legalidad, con la constitucionalidad, que dice que las alcaldías son autónomas. Entonces, ese principio constitucional de la autonomía municipal, más bien la normativa constitucional, hoy por hoy en Soya Panguas, como creo que en mexicanos y en otras alcaldías, está diluido. ¿Pero a su criterio qué estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando era, bueno, yo de repente veo a unos concejales, incluso en las ideas, que se fueron, se retiraron. Entonces, cuando yo vengo y comienzo a indagar que qué pasaba ahí, lo que se rumoraba, y digo se rumoraba porque allí se escuchaba, cómo estaba la cosa, y era que muy posiblemente venía algo comprometedor dentro de la agenda, que hasta ellos estaban deteniendo para ver si eso no se daba o se podía modificar, que era posiblemente lo que venía. Era posiblemente más despidos. Entonces, allí, claro, va a estar firmando acuerdos a donde usted va a ser responsable de suprimir o despedir más gente, esto tiene muchas implicaciones. Implicaciones que si la gente lo demanda y le gana el caso al municipio, el que ordenó el despido tiene que pagar por su salario. Y lo otro es de que, obviamente, allí hay división, hay grupos dentro de nuevas ideas, y me imagino que también hay una rivalidad en este momento de ver quién le despide la gente a quién. Y entonces uno dice, ah, bueno, si esa es la tesis, es que si uno de ellos autoriza que se despida gente y en esta que van a despedir vuelven a meter gente de ellos, entonces dice, bueno, ¿con qué cara le va a ir a pedir el apoyo esta gente después a los mismos de ellos? Es una típica lucha de poder, licenciado. Es una típica lucha de poder que uno cuando está en este rollo de la política lo entiende y lo conoce. Y son los errores que uno no debe de cometer, pero nuevas ideas se empeñan en cometer todos los errores de los otros partidos y todavía con una cuarta más. Bueno, continuando, platicando con usted, vamos a hablar con el precandidato a la alcaldía municipal de Soyapango por el FMLN y que ya no es Soyapango, hoy es San Salvador Este, en donde incluye a Hilo Pango, San Martín y Tonacatepeque. Creo que el trabajo que usted va a desempeñar, primero tiene que ganar las internas, que a mi criterio quizás está un poco en depentaje, porque los otros dos precandidatos, según investigaciones periodísticas, Salvador Asencio parece que lo está apadrinando el Diablito Ruiz y al otro Efraín Mejía, parece que lo está patrocinando Miguel Arevalo, los dos exalcaldes del FMLN en el municipio de Soyapango. ¿Es correcto eso? Sí, yo he podido ver las figuras de los compañeros, exalcaldes, detrás de las candidaturas, por ejemplo, del compañero profesor Salvador Asencio, que es compañero, igual tiene derecho a participar y sí sé que detrás de él está apoyándolo el señor Carlos Ruiz, que fue un exalcalde, al igual que el compañero Efraín Mejía, que por supuesto tiene derecho a participar, al igual que mi persona, y pues hemos visto de la mano del señor Miguel Arevalo, que también fue un exalcalde. Bueno, yo no tengo padrino. ¿Quién es el ungido de que usted va a puro físico, licenciado? No, yo, bueno, al final y al cabo, este, bueno, el padrino que yo tengo, ¿verdad? Y tengo que decirlo, es la militancia, es la base, es la base del partido, a donde por el trabajo que he desempeñado, mucho antes de ser el concejal, porque soy abogado y he apoyado muchas causas, y el conocimiento también que yo tengo, ha servido para ganarme el cariño, el respeto de la militancia de hoy por hoy de Soyapango. Pero si usted tiene la militancia, ya ganó, mano. Bueno, esperamos de que, yo he recibido muchas muestras de apoyo de parte de la militancia, a donde me han llamado y me dicen Cayetano, vamos con usted. Pero, una pregunta, y que es puntual, o sea, ¿sólo va a ser Soyapango o van a votar los cuatro municipios? Hoy por hoy tienen que votar ya los cuatro municipios, tendría que votar Tonaca, Ilopango y San Martín. Yo conozco a muchos compañeros de Tonaca, bueno, Tonaca lo conozco muy bien, San Martín, Ilopango. Y cuando se dio este decreto de reducción de los municipios, quiero decir que recibí muchas llamadas de compañeros militantes del FMLN, de Tonaca, de Ilopango, de San Martín, y me decían, Cayetano, si usted se inscribe y se mantiene para San Salvador Este, cuente con nuestro apoyo, nosotros lo vamos a apoyar. ¿No cree usted que esto puede darse de que los habitantes de un municipio, póngale Tonacatepec, van a votar por un alcalde, aunque sea la militancia, pues, van a votar por un alcalde de Soyapango? O sea, es la pregunta. O sea, mucha gente me ha dicho a mí, si no va un candidato alcalde que sea de mi pueblo, yo no le voy a dar el voto. ¿Así clarito? Sí. ¿Así clarito? Entonces, ¿estará pasando esto ahí en las intimidades del FMLN, en la militancia, digamos? Lo que, bueno, como el primer filtro, el primer filtro, por supuesto, para llegar a una candidatura es la militancia, en este caso, la base de nuestro partido. Y entre la base nos conocemos, ¿verdad? O sea, conocemos por estar en el ámbito partidario, nos conocemos. Por ejemplo, la gente de Tonaca me conoce. Yo conozco a la mayoría de ellos, los de Ilopango, por supuesto. Y ellos, aunque seamos hoy por hoy, hemos sido de diferentes municipios y ahora nos meten en un solo. Pero ellos, si creo que la gente va a valorar, es la trayectoria política y de respeto y de coherencia que han traído las personas que se van a inscribir. Porque lo lógico es que uno va a ser el alcalde de los cuatro. No pueden ser cuatro, debe ser uno. Pero este uno debe de estar en sincronía, en unidad, con los otros tres municipios. Es decir, que el equipo que se va a conformar con una posible planilla debe tener la representación de los tres municipios adicionales a donde va a ir el alcalde. Eso va a hacer que la gente de Tonaca se vea representada en un posible consejo, la gente de San Martín y la gente de, por supuesto, Ilopango, en el caso que fuera Soyapango. Y esto va a depender si la persona también ve que hay idoneidad para el cargo. Porque hoy por hoy lo que se necesita del FMLN es que las figuras de San Salvador, de San Miguel, de Santana, de todo que van a representar hoy por hoy al FMLN deben ser figuras conocidas, figuras honestas, transparentes, respetables y, por supuesto, con coherencia. Si la gente no ve eso, no va a votar. La gente se emociona, por ejemplo, el caso de los diputados. Puede ser que el diputado no sea donde yo vivo, no sea de Soyapango, pero es del departamento de San Salvador. Pero si yo veo a ese diputado, a esa diputada, de que lo que dice es coherente, es lo que yo estoy pensando, me representa. Y aunque no sea de Soyapango, que vive en Soyapango, su origen sea de Soyapango, yo voy a ir a votar por esta persona porque me representa. La tarea y el reto que tenemos, los que vamos a participar es, en realidad, que la gente, en este caso la militancia y posteriormente las poblaciones de estos municipios, llamados hoy distritos, vea que la persona a la que le van a depositar su confianza, verdaderamente lo represente, porque coincide en el pensamiento y visión que tienen para este municipio, que hoy sería San Salvador Este. Dos preguntas en una. Hoy tienen más territorio que abarcar para ir por los futuros votantes. ¿Es eso un riesgo, un trabajo mayor definitivamente, un presupuesto mayor, se está contemplando? Y la segunda es, en un caso hipotético, usted fuera elegido como alcalde del distrito San Salvador Este, ¿usted tomaría Soyapango como su sede o haría un consenso para ver dónde sería la sede? Fíjese que eso no está establecido en el decreto que se creó, pero yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Primero, es cierto que la ley sí le pide que debe de, el Código Municipal dice que, no le dice quién va a ser la sede, le dice que debe de destinarse a dónde se van a hacer las sesiones de Consejo Municipal. Entonces, yo soy de la idea de que si Dios y el pueblo me permitieran ser alcalde de San Salvador Este, uno de los mejores métodos, que vamos a ir todos a pruebas, porque es la primera vez que se da este fenómeno, tendría que ser el hecho de sesionar, aunque sea una vez por mes, en diferentes distritos, que hoy son municipios, y no sesionar, digamos, dentro de unas instalaciones de una alcaldía, sino que sesionar, digamos, allá en Tonaca, vamos a ir a sesionar a uno de los cantones de Tonaca, por ejemplo. Si vamos a ir a San Martín, vamos a sesionar a un lugar emblemático de San Martín, que la gente tenga acceso, que la gente vea si hay discusión o qué están aprobando estos de Consejo. Con transparencia. O sea, yo no le tengo miedo a que la gente vea una discusión del Consejo Municipal, al contrario, que la gente la vea. Si uno apoya, no apoya, eso sería importante. Hoy por hoy eso está vetado, la gente no se da cuenta ni que se está aprobando un Consejo Municipal. Y lo otro, creo yo que es importante, es de que debe de ser un Consejo que tenga la representatividad de figuras emblemáticas de cada municipio, porque, por ejemplo, San Martín. Yo necesito en el Consejo un concejal que sea de San Martín, el cual va a tener la tarea de desarrollar todos los proyectos y ser el representante de San Martín y que me diga, alcalde, vamos a San Martín y vamos a ir a hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque es imposible, sería mentirle y decirle a la gente, no, mire, fíjese que yo, ya San Martín, yo lo tengo bien mapeado y todo. No, vamos a ir a conocerlo. Y hoy por hoy, conocer un municipio, solo un municipio, requiere de una gran habilidad, de mucho tiempo, y ahora que van a ser cuatro, la habilidad va a estar en el tipo de gente que van a conformar los consejos municipales. Y lo mismo pasa porque con la campaña ya, ¿verdad? Sí. El territorio se amplía. Licenciado, seguimos con la plática. Mientras usted no nos cambie, por favor, manténgase en sintonía de Canal 67. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por su fiel sintonía a Canal 67. Este B, Canal 67, al aire, con señal al aire, al... También usted puede sintonizarnos en Cable Tilo y Cable Claro con Canal 67. Gracias por permanecer con Café con Pan. Continuamos. Continuamos platicando con don Cayetano Cruz, quien es concejal propietario de la Alcaldía de Soyapango y candidato a, o precandidato, perdón, a alcalde de San Salvador Este. Hablando de las elecciones internas, ¿cuándo van a ser las elecciones internas del FMLN? Y dónde se van a realizar, o sea, es la pregunta. Y la otra es, pues usted dice que la militancia es su padrino, pues prácticamente ya ganó, don Cayetano. O sea, no engañemos, o sea, yo sé que usted se ha vuelto un paladín de los defensores, en este caso, de los que han sido despedidos de la Alcaldía de Soyapango. Por más que lo quieran ocultar, pues usted ha salido bastante en las redes y hoy con nosotros en Canal 67, pues a voz suya, pues nos enteramos de que ya van casi 600 o más de 600 de que desde el 2001 hasta la fecha, perdón, 2021 hasta la fecha. Entonces, mi pregunta es, ¿qué implicación, qué beneficio y en qué le va a afectar esta reducción de municipios al pueblo salvadoreño y sobre todo a San Salvador Este? Bueno, lo que le va a afectar ahora es que va a ser bastante complejo porque yo decía, por ejemplo, la gente quiere hablar con el alcalde, porque yo le he dicho, una naturaleza de un alcalde es el hecho de poder ir a las comunidades o recibir a las comunidades y poder hablar con ellas y decirle qué pasa con su obra. Incluso hay gente que a veces es de escasos recursos y fallece alguien, ¿verdad? Y entonces van a buscar en primera instancia, la gente quien va a buscar es al alcalde. Y eso a nivel nacional. Eso es así. Es una práctica a nivel nacional. Sí, es una tradición. Pero como si eso bajó cuando les redujeron el FODES. Sí, la gente con el FODES, los alcaldes antes con el FODES y las alcaldesas tenían una posibilidad de tener una ayuda más inmediata hacia la población ante una necesidad urgente, porque la gente no va a ir a esperar que sesione la asamblea pero a buscar un diputado y ni lo van a dejar entrar a la humo. Entonces la gente decía, no, yo voy a ir a buscar al alcalde. Y la gente iba y le tocaba las puertas al alcalde a las dos de la mañana. Al alcalde, miren, necesitamos esto. Y el alcalde salía, así como no, veamos que después los alcaldes que eran diligentes. Pero ahora imaginémonos que somos cuatro municipios que se convierten en distritos. ¿Cómo la gente de Tonaca va a ir a buscar si el alcalde está en Soyapango o cómo la gente de Soyapango va a ir a buscar si el alcalde está en Tonaca? Menos a las dos de la mañana. A las dos de la mañana y con una gran urgencia va a ir a... es bien difícil. Y bajo lluvia, hermanos. Y bajo lluvia. Y mi pano, mi cruce y todo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo le quiero plantear, le quiero plantear al alcalde o al consejo una solicitud? Y entonces, ¿qué es lo que le van a decir? Fíjese que usted va a Tonaca, va. Usted es de Tonaca y va a Tonaca. Y le dicen, fíjese que el consejo en este momento está sesionando en Soyapango. Imagínese usted que va a ir de Tonaca hasta Soyapango. Ok, va. Llega a Soyapango y al llegar a Soyapango le dice, fíjese que vengo a hablar con el consejo y con el señor alcalde. Fíjese que el alcalde se acaba de mover a San Martín. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que, para evitar, y eso va a necesitar una gran astucia por parte de los que tomen este reto, de cómo hacer de que las personas se sientan identificadas siempre porque son atendidas por la figura del alcalde? Porque la gente dice, ah, es que vamos a tener distritos, vamos a tener directores de cada municipio. Sí, pero la gente no es que quiera hablar con el director. Podrá hacerlo y el director va a estar en una función de poder desarrollar el trabajo municipal. Pero la gente nuestra, la idiosincrasia de nuestra gente es que quiere ver al alcalde, que quiere hablar con el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde es una figura pública a donde la gente le dice, alcalde, y usted no va a hacer esta calle. Y el alcalde le va a contestar enfrente a la comunidad y le va a decir si la voy a hacer o no la voy a hacer. Si no la hace, la gente le va a decir, bueno, es que el que se comprometió fue usted, alcalde. ¿Verdad? Y no, la gente por eso dice, es que si nos manda un director, después usted lo que nos puede decir, sí, es que fíjense que por eso quité al director, porque era negligente. Pero al final y al cabo nunca se hizo la calle. Entonces el alcalde estaría dando sus responsabilidades en otros, en otra jefatura. Por eso la gente, nuestra gente, quiere hablar con el alcalde, porque es el alcalde, si el alcalde la gente le da su palabra, la gente se va tranquila y dice, el alcalde nos ha dado la palabra y no nos va a mentir, porque si este alcalde o su partido lo quiere reelegir, un día nos va a andar buscando para pedirnos el voto y entonces ahí le vamos a decir, ¿se acuerda cuando le fuimos a pedir aquella obra y usted se comprometió y no la hizo? Ahora nos toca a nosotros. Entonces por eso es importante que el alcalde tenga esa habilidad de poder en realidad tener ese contacto con la población. Y al hacer esto la ponen más difícil, porque si antes era difícil, por ejemplo en el caso que yo conozco, en Soyapango, era difícil hablar con el alcalde o la alcaldesa en Soyapango, imagínese ahora que el alcalde va a tener una agenda donde tiene que tener por igual a Tonaca, San Martín y Lopango. O sea, ver por igual, como si fueran sus hijos, todos. A todos, así debe ser. Eso me lleva a una pequeña reflexión. Bueno, no es lo mismo gobernar que 100.000, 200.000 personas, que ya todo San Salvador Este con los cuatro municipios, más de 600.000 personas. Sí, o sea, es una cantidad. Ya evalúe ese reto. Quiere seguir adelante. Sí, fíjese que es un reto, ¿verdad? Es un reto y como decía, los que ganen esta elección van a tener un reto tan difícil porque es la primera prueba, la primera experiencia que se va a hacer. Yo no estaba de acuerdo y nuestro partido no ha estado de acuerdo en la reducción de municipios porque yo creo que para ser más eficiente no es centralizando, es descentralizando en realidad. Centralizándose, las cosas se vuelven más burocráticas porque si a usted le dicen que usted va a hacer un trámite y le dicen que la sede está en Soyapango, usted tiene que ir hasta Soyapango a hacer el trámite y a veces en la alcaldía la gente hace trámites tan burocráticos que se llevan todo el día. Imagínese a alguien que llegó a las nueve de la mañana y vaya saliendo a las cuatro de la tarde de ese trámite y tenga que irse hasta San Martín. Entonces la gente dice no. El gran tráfico para comenzar. El tráfico. Entonces, para mí no es cierto de que sobre la base de que nos vamos a ahorrar es que se debe de hacer esta justificación de reducción de los municipios. Para mí no es eso. Yo creo que más allá de hacer cuenta ah, nos vamos a ahorrar tantos regidores, mentira, esa es mentira. Es que sí es cierto que no van a haber más regidores pero va a tener que contratar directores, subdirectores y lo que la gente va a gastar en estar viajando de un lado a otro. Pero nadie ha fijado salarios con respecto a los gerentes, directores, de los distritos. ¿No hay una tabla ahí? No, como eso es establecerse las dietas y los salarios es responsabilidad del Consejo Municipal. El Consejo Municipal que llegue tendrá esa responsabilidad de establecer la tabla salarial y las dietas. Por ejemplo, en Soyapango en la primera sesión del 2021 del mayo del 2021 de los primeros puntos fue aumentarse la dieta a 500 dólares más. Mi opinión es que prácticamente las nuevas autoridades que lleguen a esta elección van a ir al prueba y error. Sí. Porque no hay nada escrito porque todo está un poco confuso, ¿verdad? Y al final como usted le dice a la población fíjese de que como este sistema que se estableció falló entonces la población lo que va a decir no, pues sí, pero el alcalde es usted el que va a pagar los platos rotos al final. A usted no va a decir mire, fue Bukele que vino a hacer esto. No, la gente va a decir fue fulano. Estimados televidentes estamos y agradeciéndoles por estar en sintonía nuestra. Yo quiero como siempre leerles un pensamiento y es este mientras el conductor de nuestras vidas sea Dios cada parada va a ser un éxito. Agradeciendo porque estamos conversando con el precandidato a alcalde de San Salvador este donde está Soyapango y Lopango San Martín y Tonacatepeque el licenciado Cayetano Cruz más conocido socialmente como Cayetano Cruz concejal actual de la alcaldía de Soyapango. Tiene un par de minutos licenciado para poderse despedir de nuestra teleaudiencia y a ustedes agradecerle por esta sintonía y las bendiciones para todas las familias salvadoreñas. Bueno, sí en primer lugar agradecer aquí al programa Café con Pan tanto que me gusta el café y sí agradecer porque nos permite que la población también pueda compartir y ver qué tipo de visión tenemos cuál ha sido nuestro trabajo en el caso mío que he sido concejal y por supuesto ver pues que tenemos en realidad la buena intención de hacer las cosas bien siempre como decimos de la mano de la mano de Dios que nos permite en realidad tener la sabiduría necesaria para poder desempeñar un buen trabajo en favor de la población de las personas que más lo necesitan porque ese es el cargo de un servidor público así que gracias por el espacio y pues sé que la población está muy pendiente de estos programas porque es ahí a donde nos permite conocer quiénes son las personas que muy posiblemente vayan a una competencia electoral a donde los efectos que tenga esta sin lugar a duda van a ser o buenos o malos para la población así que muchas gracias gracias a usted licenciado también gracias a usted también amigo televidente que ha estado con nosotros en esta emisión más de café con pan que Dios les bendiga finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora